Esta es la primera ilustración que hice yo para el proyecto. Es para Chayito, que fue asesinada el 12 de agosto del 2017, cuando tenía 33 años. Ella era una enfermera y dejó huérfanos tres hijos. Algunas activistas estiman que hay nueve o diez feminicidios por día. Pero la verdad es que nunca vamos a poder saber cuál es la magnitud del problema. Esas son solo aproximaciones. Nosotras ilustramos víctimas de feminicidio y de transfeminicidio. Es un memorial. Estamos tratando de nombrarlas y de recordarlas. El proyecto no es sobre nosotras. Estamos buscando que toda la atención vaya sobre las víctimas de feminicidio. Yo hablo por No Estamos Todas. Somos un colectivo de ilustración en línea. Ilustramos feminicidios en México, en América Latina. La mayoría de los feminicidios sí ocurren en casa, sí ocurren por parte de las parejas. Pero la verdad es que nadie está exenta de ese tipo de violencia. Y pues es una violencia que se va acrecentando. Es decir, que la mayoría de estos casos terminan en impunidad. Entonces, se castigan a muy pocas personas por el delito de feminicidio. Los datos principalmente los recuperamos del mapa de feminicidios de María Salguero. Es una geofísica de Ciudad de México y ella hace como este increíble mapa con todas las notas periodísticas y las geolocaliza cada una. Es un ejercicio de redignificación porque es súper triste que cuando tú estás buscando de sus vidas y cuando tú lees las notas, todas son como muy misóginas. Y todas reducen su existencia a la forma en que fueron asesinadas. Y de hecho, después de hacer eso, terminan más reducidas, siendo nada más un número, siendo una estadística, siendo otro número más que va a llevar el gobierno. Y nosotros lo que queremos es decir que son casos separados y son tan plurales como somos todas nosotras. Y que nadie esté exenta de esta violencia, ¿no? Todas estamos en igual peligro. Ya publicamos nuestra primera ilustración y nuestra idea era esta, ¿no? Poder seguir hablando del tema todos los días y estar presentes, ¿no? Estar haciendo este memorial, recordarlas. Cada imagen la acompañamos con una pequeña frase, ¿no? Y siempre comienza, no estamos todas, nos falta Daniela. Tenía 15 años y era de Nuevo León. Yo creo que la primera vez que nos dimos cuenta que el proyecto tenía algo de repercusión fue cuando recibimos el mail de alguien pidiéndonos que ilustráramos a una y sus amigas. Entonces, fue un impacto muy grande porque nosotros estamos basándonos en notas periodísticas frías. O sea, estamos viendo como que el proyecto tiene una necesidad. Mi esperanza es poder tener un México, una América Latina equitativa. La invitación con nosotras es a ilustrar, a recordarlas, a manifestarnos. Y cualquier persona que quiera participar está bienvenida. Ahí estamos.